Yo me llamo Gracie Reno, yo me llamo Amy Winehouse, yo me llamo Bob Bonny, yo me llamo Joan Sebastián, yo me llamo Angela Ackley, yo me llamo Ryan Castro, yo me llamo Héctor Lapó. Ha pasado una semana más de varias presentaciones de todos los que están en la escuela de Yo Me Llamo. Durante las presentaciones hay participantes que han veado muy insatisfechos a los jurados y eso los ha puesto en riesgo y ahora llegaron a Noche de Eliminación porque no les alcanzó para salvarse, por lo menos una semana más. Lamentablemente para los que salgan esta noche, solo tres de ellos no volverán a la escuela de Yo Me Llamo. Ya se lanzó el avance para el capítulo número 50 de Yo Me Llamo y esta noche es Noche de Eliminación. Según el avance desde el principio muestra a los participantes que esta noche se presentarán y los cuales darán lo mejor de sí para continuar en la escuela. Esta noche es Sandra Gracie Rendón, vestida como muy casualmente y pues yo que recuerde ella no viste así, en un concierto. Como siempre hay imitadores que se la dan desperta en inglés y esta noche se presenta Any Way Out. Me disculpan si está mal pronunciado. Pues para mí que es un aspirante a que se vaya esta noche. Yo me llamo Alejandra Guzmán. Yo me llamo Ramay. Yo me llamo Celia Cruz. Yo me llamo Alejandro Fernández. Yo me llamo Paulina Rubio. Tres de ellos esta noche le dicen adiós a la competencia. Llegan a eliminación más difícil y ustedes serán los invitados de honor. Yo me llamo... Los que cantan en otro idioma de instinto al español latino tienen poca esperanza de llegarle a ellos en esta competencia. Sigue Pat Bonny. Se viste de mujer y ese pobre vestido se ve que está sufriendo amargamente en ese cuerpo. Ángela Aguilar es otra que está en riesgo y esta no es su primera vez y si no sale hoy seguramente la próxima sí se va. Y otros cuantos participantes esta noche se pelean los cupos para seguir en la competencia.